Es lo mejor yo. Quedaría aquí para siempre. Esa es la imagen y este es el audio. Y después de esa relación de amor-odio que ha mantenido Mestalla con este chaval, con Joe Cancelo, así se despide de la afición. Vamos abajo, está Cristina con protagonista. Gracias por ver el video.